Hola, ¿cómo están? Soy un monitor de informa. Mi nombre es Yaseh y hoy vamos con abdomen. Vamos a sentarnos, buscamos la cocómoda. Vamos a acostarnos. Vamos a estirarnos un poco primero. Vamos a echar las piernas a un lado. Vamos a preparar un poco el cuerpo antes de empezar. Vamos hacia el otro lado. Llegamos las rodillas al pecho, nos estiramos un poco. Eso es, tiramos una. Eso es, muy bien. Con la otra. Eso es, y empezamos. Manos atrás de la cabeza y empezamos. Right now. Eso es muy bien. Tiramos un poco, vamos siempre a trabajar y vamos a hacer dos tandas de todos los ejercicios. Esperamos y repetimos una vez más. Tiramos un poco. Vamos a trabajar ahora el abdomen pero subiendo piernas, con elevaciones de piernas. Vamos a trabajar ahora el abdomen pero subiendo piernas, con elevaciones de piernas. Vamos a trabajar. Eso, muy bien. Hacemos piernas, hacemos mariposas. Este ejercicio lo vamos a hacer de tres variantes. Vamos a hacer ahora, en vez de subir, vamos a recoger las piernas y después lo combinamos de las dos maneras. Suelta. Suelta. Vamos ahí. Recogemos piernas. Vamos. 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 Y recogramos. Y recojemos. Y recogemos. Y recogemos. Empezamos. Empezamos. Aprovechamos y estiramos un poco. Empezamos. Empezamos al lado. Vamos a trabajar ahora los laterales. Vamos a tocar la inclinación y tocar siempre al piso. Empezamos. De esto vamos a hacer treinta, quince, quince. Quince a cada lado. Inclinamos un poco hacia atrás y empezamos. Vamos a hacer treinta, quince. Vamos a hacer treinta, quince, quince, quince. Vamos a hacer treinta, quince, quince. Vamos a hacer treinta, quince. Empezamos. Vamos a hacer treinta, quince. Vamos a hacer treinta, quince. Eso es. Respiramos. Seguimos trabajando el lateral. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a acostar y nos tocamos la punta de los talones. ¿Ok? Seguimos trabajando el lateral. Comenzamos. Empezamos. Eso. Muy bien. Descansamos. Eso. Relanamos, tiramos a otro lado, respiramos y hacemos una más, preparado, empezamos. Rápido, respiramos y hacemos una más, preparado, respiramos y hacemos una más. Cambiemos de posición ahora. Vamos a trabajar tablón ahora, apoyamos codo y atrás con la punta de los pies y ahí aguantamos 30 tiempos. Cuatro, 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 cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, eso es, descansamos, y agarramos. Vamos a hacer ahora una variante del tablón, empezamos en la misma posición con los codos apoyados, y lo que hacemos es, subimos a la plancha y volvemos a bajar, subimos y volvemos a bajar, y preparado, no vuelve, empezamos con el codo, y empezamos, subimos y volvemos a bajar, eso es, todo con mucho cuidado, eso es, mantiendo el abdomen y los músculos de la espalda apretados, y nos quedamos en posición de plancha, subimos, descansamos, eso es, muy bien, ahora que llegamos a la posición de plancha, vamos a hacer escalada de montaña, ponemos los pies, lo que vamos a hacer es subir la rodilla, adelante y tocar el pecho, mientras mantenemos las manos apretadas, preparado, empezamos, posición primero, vamos a subir una pierna, pongo y después la otra, cambiando, empezamos, vamos a llegar ahora, a tratar de cruzar la rodilla, rodilla, a la mano contraria, eso es, descansamos, y estiramos, y estiramos, al terminar esta parte, vamos a hacer, una variante, simplemente vamos a recoger y estirar posición de plancha, estamos aquí en posición, y ahora mismo vamos a hacer esto, recoger y estir, esto no da más, empezamos, eso es, muy bien, vamos a estirar un poco ahora, ahora relajamos, eso es, abrimos un poco las piernas, relajamos adelante, suerte, dejamos la mano adelante, tiramos al lado, topamos la punta de pie, cambiamos, suerte, eso es, leccionamos la pierna de atrás, tiramos adelante, eso es, cambiamos, doblamos un brazo, doblamos un brazo, doblamos un brazo, doblamos un brazo, doblamos un brazo,